¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Santiago! Lo siento, María José, no debí vivir esto. Quería dar una sorpresa a mi hermano y te vi en paños menores. Santiago, qué horror, qué vergüenza. Ay, ¿no se suponía que llegabas mañana? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí? ¿Qué vas, hermano? ¿Cómo estás? ¡Santiago, hermano! ¡A los años! ¡Mírate, todo un hombre! Lamento haber llegado antes. Quería darte una sorpresa, la verdad. ¿Y tú? ¿Por qué estás vestida así? Ponte una ropa adecuada para que haga los quehaceres domésticos. Nada, mi amor. Lo que pasa es que quería darte una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Y ya está listo el almuerzo? Bueno, mi amor, pero... ¿Realmente no sabes que estamos celebrando hoy? ¿Estamos celebrando algo? ¿Que es tu cumpleaños o qué? Mira, mira, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Mi hijo de hermano, cuéntame algo. Vamos a la sala. Vamos. Siéntate, Santiago. Ponte cómodo. A ver, cuéntame, ¿qué están las güeritas de allá? No, hermano. Tú supiste bien la razón por la cual me fui. Fue por estudio y no tuve tiempo para otras cosas. Pero me supongo que hayas estado con alguien, ¿no? Hermano, no. La verdad, no tenía tiempo para pensar en eso. Y me sentí netamente en trabajar y estudiar. Hermano, estás perdiendo el tiempo. Mira que allá hay mujeres hermosas. Yo de ti, estuviera con todas, la verdad. Antonio, pero ¿por qué pensar en alguien más cuando tienes una hermosa mujer a tu lado? Deberías valorarla. ¿Sabes qué? Te cuento que estoy harto de mi mujer. Quisiera conocer a alguien más. De hecho, la estoy conociendo. Es una compañera de mi trabajo. Es muy hermosa. Eh, ¿y tú, María José? Lleva la maleta de Santiago, por favor, allá al cuarto de huéspedes. Hermano, no, tranquilo. Yo puedo hacerme cargo de la maleta. No te preocupes, María José. Tranquilo, hermano. Para eso está mi mujer, para que haga las cosas de la casa. Muévete, ¿qué esperas? Necesito saber más información de los chicos. Hermano, discúlame un ratito. Necesito ir a organizar unas cosas arriba y de paso también les traje unos obsequios a ti y a María José. Tranquilo, hermano. Mi casa es tu casa. Adelante. Sigue nomás. Yo regreso, Antonio. Mejor voy a ver unos culitos sexys. María José. Santiago. Mira, aquí está tu maleta. Esta es la habitación en la que te vas a quedar. Entiendo. ¿Estás bien? ¿Todo bien con Antonio? No, la verdad que todo ha estado muy bien, solo que, no sé, creo que estaba un poquito alterado. Tal vez lo tuvo un buen día en su trabajo. Eso. Porque él no, él no suele ser así. Él es muy cariñoso. Él siempre es detallista. Me trata bien. Y discúlpame, ¿qué celebran hoy? Hoy estamos celebrando nuestro décimo aniversario. Ya son diez años de lo que nos casamos. Pero creo que se le olvidó. No sé, no sé qué pasó porque él me había ofrecido incluso que me iba a ir a llevar a comer. Pero bueno, tal vez se le pasó por alto. Pero no te preocupes. Seguro te tiene preparado una sorpresa o algo así. Pero yo no conozco a mi hermano y en ese sentido él no falla. Por cierto, yo les traje unos obsequios. Mira, esto es para ti. Espero sea de tu agrado, María José. Ay, es una chaqueta. Está hermosa. Muchas gracias, Santi. Tú siempre tan detallista. Muchas gracias. Esto es para mi hermano Antonio. ¿Se lo entregas tú o se lo entrego yo? No, pues entrégale tú mismo. Ok, María José. Ya regreso. Santiago es tan tierno. En realidad es un muy buen muchacho. Me la voy a poner. Es un pequeño detalle que te traje de mi viaje. Gracias, hermano. Está hermoso. Mi amor, mira. Esta es la chaqueta que me trajo Santi. Está preciosa, ¿verdad? O sea, Santiago, la chaqueta está hermosísima, pero a mi esposa no le queda. Mira nada más. Se le ve ridícula. Por favor, ponte algo adecuado a tu edad. Santiago, debiste traerle algo acorde a su edad. Ella ya es mayorcita para esas cosas. Por favor. Hermano, te cuento. Hoy voy a salir con mi compañera que te comenté. ¡Ah! Tiene un cuerpazo. Y de hecho, hoy la voy a llevar a un lugar muy especial y voy a tratarla como una princesa. Mi amor, ya estoy lista. ¿Lista para qué? Para irnos a hacer compras. Recuerda que tu hermano está a hora de visita. Pues sí, ya se ha acabado todo. Tú me dijiste que podíamos ir hoy en la mañana. ¿Sabes qué? Hoy no puedo salir contigo. Me llamaron de la oficina que tengo que ir al trabajo urgentemente. Pero amor, por favor. Hoy es sábado. El sábado tú no trabajas. Estoy trabajando extra, ¿entiende? Pero algo mantengo toda esta casa. Te doy todos los lujos que tú quieras. Bueno, está bien. ¿Sabes qué? Ya no quiero escucharte. Mejor me retiro. Porque ya se me hace tarde. Adiós, hermano. Estoy bien, hermano. María José, tranquila. Si gustas, yo te puedo acompañar. No, Santiago, no te preocupes. Yo ahora mismo agarro un taxi y me voy a hacer compras. Tranquilo. No, no es ninguna molestia. Yo encantado te ayudo con las compras. Bueno, está bien. No te lo puedo creer, Santi. Entonces, ¿nunca aprendiste a hablar en inglés totalmente? No, así súper bien. ¿Pero y te vas a regresar o qué? Sí, la verdad que sí, pero unos dos meses. Ahorita voy a aprovechar las vacaciones y... Y eso. No, lo siento, María José. ¿Estás bien? Tranquila. No te preocupes. Tranquila. Lo siento, lo siento. Ya las ponemos allá. No te preocupes. Entonces, ¿te ayudo? Te ayudo a mi canal. María José. Ay, Santiago, disculpa, no te vi. Estaba preparando un repesito. Veo que te gusta bailar. Pues sí. Cuando era más joven, era el alma de las fiestas. Bailábamos. De hecho, tu hermano se enamoró de mí por eso, porque me gustaba bailar. Solo que últimamente, pues, ya no hemos salido mucho a bailar. ¿Y qué te parece si bailamos? No, Santiago, ¿cómo crees esto? Adelante, eso va a ser una pieza. Vamos. Está bien. Mi amor, mira, mi amor, te quería comentar que Santiago y yo nos fuimos de compras. ¿Qué es eso que tienes ahí en el cuello? Ya, por favor, ya déjame molestarme. ¿Qué quieres ahora? No lo puedo creer. Antonio, eso es labial de mujer. ¿Estuviste con otra? María José, por favor, entiende que yo no estuve con nadie. Estaba trabajando. Solo pasas imaginándote cosas que no son. Ya, por favor, estoy cansado. Me voy a dar un baño. Antonio. ¡Antonio! María José, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No, es que no lo puedo creer. Creo que Antonio tiene otra. Tranquila, María José. Mi hermano seguro se manchó con algo. Te ama mucho. Pues, ¿sabes qué? Yo ya estoy dudando de que él en realidad me quiera. Mi amor, ¿y eso? No sabía que nos íbamos de viaje. De hecho, solo yo me voy de viaje. Me voy a un viaje de negocios. ¿Me llamarán a última hora que vaya? No, mi amor, de ninguna manera. Yo te voy a acompañar en ese viaje de negocios. María José, entiende, por favor. Ya te dije que me voy yo solo. Solo es el personal de la empresa, nada más. Pero... Pero nada. ¿Y esto? ¿Por qué compraste esto? ¿Esto es de mujer? No lo puedo creer, Antonio. Te vas con tu amante. Por eso no me quieres llevar. Eres un cínico. ¿Cómo puede ser posible que te vayas con otra? Pues sí, sí me voy con mi amante. Y ella es mejor que tú. Mírate. Quiere que te arreglas. Y me consiente en todo. En cambio tú, no sirves para nada. Así que no me esperes, que no sé cuándo regresaré. Antonio. Antonio, espérate ahí. ¡Antonio, espérate ahí! ¡Espérate! ¡Antonio, espérate ahí! ¡Antonio! María José, ¿estás bien? Escuché la discusión que tuviste con mi hermano y lo siento mucho Mira Santiago, mil disculpas por lo que acabas de escuchar y ver Pero tu hermano me acaba de confesar que tiene otra Ahora entiendo por qué es su rechazo Por qué siempre estaba viendo todo lo malo En serio, mil disculpas Ni siquiera notó que tú estabas aquí Mira, a nombre de mi hermano te pido una disculpa Ya no estés triste ¿Qué te parece si bajamos, si tomamos algo, conversamos y en fin, te olvidas de este mal momento? Mira Santi, te agradezco mucho, pero no sé, solo quiero estar aquí a solas y llorar un rato nada más Pero vamos María José, anímate, ya, olvida lo que pasó Bueno, sabes que sí, tienes toda la razón No puedo estar triste mientras él se está divirtiendo con su amante Y yo aquí llorando por él Me cambio y bajo enseguida, ¿sí? Te espero abajo entonces María José, te estaba esperando Adelante, toma asiento Bueno, muchas gracias La verdad, Santiago, no sé si esto sea buena idea Yo aún estoy confundida con todo lo que pasó El saber y aceptar que Antonio tiene a otro y que ya no me ama Créemelo, que me duele mucho ¿Sabes qué María José? Olvídate de eso ¿Y qué te parece si mejor nos servimos un vino? Bueno, está bien María José, déjame decirte que baila es increíble Muchas gracias ¿Y hace cuánto que dejaste de bailar? Uy, creo que serán como unos cuatro años No sé, ya perdí la cuenta Vaya, ya es mucho tiempo ¿Te parece si bailamos? Sí, no veo por qué no Ay, ay Ay, no No, 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 no Santiago No, no No puede ser ¿Qué te acaba de pasar? Mira, tú eres el hermano de mi esposo Yo no puedo hacer esto ¿De qué esposo hablas? Si hace un rato te confesó que estabas saliendo con otra Sí, lo entiendo, pero... Ayer me dijo que estaba harto de ti Que le gustaba una compañera de su trabajo ¿Y entonces qué quieres que haga? María José Solo déjate llevar Antonella, pensé que no ibas a llegar Pero... ¿Y tu equipaje dónde está? Mira, tengo que decirte que no me voy a ir contigo a ningún lado ¿De qué estás hablando? No me hagas eso, Antonella Yo terminé con mi esposa para estar contigo Lo siento mucho Tengo que decirte la verdad Yo realmente estoy saliendo con nuestro jefe Pero, Antonella, ¿y el viaje? Eso ya no se va a dar Entiéndelo El jefe tiene mucho más dinero que tú Y me puede dar una mejor vida Cosa que tú no lo vas a poder hacer Por favor, Antonella, no me hagas eso Lo siento mucho ¡Antonella! 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 No puede ser Tengo que recuperar a mi esposa Ojalá no sea tarde María José ¿Qué significa esto? Este Pero, Antonio ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No lo puedo creer! ¡Con mi hermano! No, Antonio Mira, yo te puedo explicar Lo que sucedió Es que Santiago Solo Solo trató de ser bueno conmigo Nada más Eso fue todo, Antonio ¡Santiago! ¿Por qué me haces esto? Antonio Tú eres el menos indicado Para venir a reclamar Ese tipo de cosas a María José Así es, Antonio Santiago tiene toda la razón Tú Te fuiste con tu amante Dijiste que ya no te gusto Que soy una ordinaria Que soy una desarreglada Que ya no me amas Entonces, ¿qué quieres? No entiendo por qué regresaste a esta casa ¿No tenías que estar disfrutando con tu amante? ¿O qué? Ya te cambió por otro Ese no es el punto El punto es que me estás siendo infiel con mi propio hermano ¿Sabes por qué estuve con tu hermano? Porque Santiago, a diferencia de ti Sabe cómo tratar a una mujer Él me... Me llenó de alegría Y me hizo disfrutar Y pasar un momento ameno Y... Y sentí... Algo que no había sentido hace mucho tiempo Así que no me arrepiento de lo que hice Y que... Total Tú ya me dejaste Por lo tanto No somos nada Está bien, María José Está bien Ya estamos a mano ¿Por qué no nos damos otra oportunidad? Y seguimos Continuamos con nuestra relación ¿Te das cuenta lo cínico que eres? Que no ha pasado nada Y no entiendo por qué aún sigues ahí Deberías marcharte Y no te preocupes por esta casa Que cuando firmemos el divorcio Si quieres te la regalo Santiago y yo Vamos a terminar Lo que ya empezamos ¿Qué, qué? ¡María José! No, no, no Es que no puede ser Santi, de verdad No lo puedo creer Antonio Pensó que tú y yo estuvimos juntos Seguro que su amante Ya lo dejó por otro Pero, ¿sabes qué? No me importa O la final Ya no me quería Y si es que Tiene que pasar algo Entre tú y yo Pues Creo que No estaría mal ¿O sí? Tranquil, María José El tiempo Lo dirá todo Empieza de cero Empieza de cero Las veces que sean necesarias Pero no te quedes Donde no eres feliz No te quedas No te quedas No te quedas